Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar al sol... Bueno, yo pienso que en el sistema capitalista se puede hacer alguna reforma, pero una transformación radical de la enseñanza superior sólo será posible cuando previamente se realice una transformación social. Es decir, un cambio revolucionario, porque con las estructuras capitalistas jamás se va a llegar a una verdadera democratización de la universidad, de la enseñanza, porque el capitalismo lo que busca es privatizar la educación, privatizar las universidades. Julio Antonio Meya, que fue el líder juvenil que más impactos recibió en La Habana, de la Universidad de Córdoba en 1918, fue un entusiasta joven, estudiantil, y luchó por la reforma universitaria en Cuba, en esa época, hasta que llegó un momento en que él, después de fundar la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, después de fundar la Universidad Popular José Martí, para que pudieran acceder los negros, los blancos, los pobres, todos, se dio cuenta de que un verdadero salto en la educación superior y la universidad para hacer realidad los principios liberales de la reforma de Córdoba era necesariamente pasando por una revolución social. Eso lo dijo Meya en 1922, y sigue vigente en mi opinión. Cuba lo hizo en 1962, aunque ya en 1961, había nacionalizado y decretado el derecho a la educación pública para todos los cubanos. En 1961, Cuba realizó la campaña de alfabetización, que fue la mayor obra cultural de toda la historia de la Revolución Cubana. Fidel Castro, el año anterior, 1960, se había anunciado en Naciones Unidas que Cuba eliminaría el analfabetismo. Fue el discurso más extenso que se ha pronunciado jamás en Naciones Unidas. Un récord histórico que se mantiene hasta hoy de Fidel Castro. Fueron seis horas hablando. Y una de las cosas que dijo, que Cuba sería libre de analfabetismo. Y eso se cumplió el 22 de diciembre de 1961, cuando en la plaza de la Revolución José Martí, allí se proclamó a Cuba territorio libre de analfabetismo. Fue una proeza, no de Fidel, del pueblo. Fueron más de 260.000 alfabetizadores, entre los cuales había maestros, obreros, estudiantes, en las ciudades, en los campos, incluso varios fueron asesinados por elementos terroristas, mercenarios, armados y pagados por la CIA de Estados Unidos. Eso no impidió que la obra culminara. Y no solo que la obra culminara, sino que floreciera después en métodos para ayudar a otros países del mundo a lograr también erradicar el analfabetismo. ¿Por qué? Porque en Cuba siempre se descubrió y se puso en práctica el principio de que la inversión en la educación no es un gasto. Es una inversión. El mayor capital humano es ese para la Revolución Cubana. La mayor riqueza de cualquier país es la capacidad de su pueblo de ser culto, de manejar las nuevas tecnologías, de tener una identidad, una cultura, saber defenderla, etc. Eso está claro para Cuba. Y bueno, Cuba tiene una obra que no es, digamos, absolutamente intachable porque tiene sus momentos, hay sus sombras. Se han cometido errores, excesos, extremismos, en la educación superior hay insuficiencias, pero la obra es gigantesca. Reconocida por la Organización de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura muchas veces. y para orgullo de Cuba, sabiendo que es ya un derecho del pueblo como la salud pública. Son dos derechos del pueblo y la seguridad social. La atención a los discapacitados, a los hombres de la tercera edad, que no haya un niño sin ir a la escuela, que no haya nadie que se muera de hambre. Cuba no es rica. En Cuba hay problemas económicos serios. Hemos sufrido un bloqueo de más de medio siglo, que continúa. Y no solo eso, guerras, se nos han liquidado cultivos de cítrico, cultivos, la producción de cerdos, se han introducido por la Agencia Central de Inteligencia, que trató 600 veces de asesinar a Fidel. Total, Fidel murió con su familia, en su casa, a los 90 años de edad, lo que demuestra que en Cuba se puede vivir bastante tiempo. Yo tengo 80 años de edad y he podido venir por tercera ocasión a Florianópolis. Ahora, al hablar de la educación, otras veces he hablado de periodismo, de José Martí, de la cultura, porque afortunadamente, a lo largo de todos estos años, he realizado muchas funciones como diplomático, como profesor, como internacionalista. He trabajado en cinco medios, en revistas, en periódicos, en la agencia de noticias, en la radio, en la televisión, y venir a Brasil y comprobar que en un Estado brasileño, en Marañão, se está llevando a cabo el proyecto de alfabetización cubano, yo sí puedo, por el MST y la gobernación, y que hay 7.000 brasileños que ya saben leer y escribir, es la mayor satisfacción que puedo tener en este viaje, realmente. He venido a las jornadas bolivarianas, como siempre, a debatir, a conversar, a aprender, con humildad, pero ya son del 2001 al 2006 al 2017 y Cuba se mantiene ahí. Y los pronósticos eran que Cuba no iba a durar un mes después del colapso y la desaparición de la Unión Soviética. Y Cuba siguió con todas las dificultades, todos los problemas que fueron muy agudos en esa época y que ahora son de otro tipo. Porque ya la situación de aquella época de los 90 del siglo pasado, ahora los desafíos son otros. Los métodos del imperialismo para derrocar la Revolución Cubana han cambiado. No la estrategia, los métodos. Y los métodos ahora son tratar de robarnos talentos, influir en los jóvenes profesionales cubanos que se vayan de Cuba o que en Cuba, dentro de Cuba, sirvan al imperialismo. Es una batalla muy difícil porque ellos tienen muchos recursos, muchos millones y tienen programas para todo. Y no son solo Estados Unidos, no es solo Estados Unidos. Tienen muchos aliados o organizaciones no gubernamentales que les sirven de otros países de cobertura para presentarse y son otros países también los que están robando talento en Cuba. No solo de cubanos. Yo me enteré hace poco que un egresado ecuatoriano de medicina estaba recibiendo una beca de Canadá. ¿Por qué? Porque es un joven talentoso, médico, ya graduado y ahora le sirve a un país desarrollado como Canadá. No tiene que invertir. Canadá le falta personal, le falta gente. Pero si la gente está capacitada, son profesionales, mejor. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos tiene un convenio con Cuba para darle 20.000 visas anuales. ¿Y qué hace? Son 20.000 personas que Estados Unidos selecciona a quién le da la visa. A los médicos, a los ingenieros, a los pedagogos, a los profesionales en general. Quiere decir que es un robo de cerebro organizado, planificado, que parece como si fuera una generosidad de Estados Unidos. Porque lamentablemente hay segmentos de la población cubana que por razones fundamentalmente económicas quieren emigrar. Y lo toca a los jóvenes también, que no han vivido la revolución o antes de la revolución que no tienen la memoria. Eso puede influenciar la juventud también, ¿no? Influye muchísimo. Porque a mí me preguntan, bueno, yo empecé a trabajar a los 12 años de edad. Todos mis estudios fueron de noche, trabajando de día, pero mis hijos no hicieron así, mis nietos tampoco. Yo tengo cuatro hijos que todos son universitarios, pero ninguno tuvo que trabajar simultáneamente. Los nietos lo mismo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los viejos, los abuelos, influir, trabajar, pero con respeto, porque nunca serán iguales. Yo no fui igual que mi papá ni que mi abuelo, pero heredé de mi abuelo y de mi papá lo que yo entendía que era lo mejor. Y entonces, ese mismo respeto debemos sentir por los hijos y los nietos. Una batalla difícil. para los países subdesarrollados, para los países que hemos estado en la mira del imperialismo para ser parte incluso del territorio de los Estados Unidos, Cuba, no es fácil. No tenemos la dimensión de Brasil, que tiene otros desafíos muy grandes. porque yo me acuerdo en una época que hablábamos del subimperialismo brasileño. Pero yo recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto a un periodista llamado Haroldo Wall, que estando él de corresponsal en París y yo en Conacri, Guinea, cubriendo la primera visita de Fidel Castro a África, fue el hombre que me permitió entonces, yo laborando en la agencia prensa latina, enviar un telex Conacri, Bamako, París, La Habana, el 3 de mayo de 1972 y decir Fidel Castro llegó a Conacri, lo recibió Secuturé, fue el encuentro del elefante africano y el caballo cubano. Y dígame otra cosa, con eso de abertura comercial, el turismo, eso también influencia una mirada diferente principalmente de los más jóvenes para buscar eso que es la seducción del capitalismo. No podía Cuba, sobre todo después de la caída del campo socialista, mantener la economía y ese paternalismo del Estado, que todo era estatal, porque hasta las peluquerías, las pizzerías, todo era estatal. Entonces, se producía una situación muy grande en que no se podía seguir manteniendo el Estado, esa cantidad de trabajadores en los lugares, porque no había recursos para eso. Y yo creo que al mismo tiempo había que modernizar, perfeccionar la economía y la sociedad cubana. Se tomaron medidas, el AINE, que fueron muy positivas, porque el Estado no podía seguir administrando, como lo decimos nosotros en Cuba, chinchales. Tiene que ser dedicarse a las cosas grandes. No sé, la producción de níquel, de azúcar, de tabaco, no sé, mantenerla. Date cuenta que el 53% del PIB de Cuba se destina a la salud y la educación. ¿Cómo se iba a sostener eso si no fuera que también ahora los trabajadores no estatales, que en Cuba denominamos trabajadores por cuenta propia, también pagan impuestos? Y esos impuestos sirven también para mantener la seguridad social, la salud, la educación. Claro, eso entraña muchos desafíos porque hay algunos pequeños empresarios que se desarrollan y entonces en vez de tener un automóvil quieren tener dos, tres, cuatro, cinco, seis, es las leyes del capital. En vez de tener una casa tienen que tener dos, tres, entonces hay que ponerle coto y límite para que la desigualdad que obviamente se genera a partir de que ya tenemos más de medio millón de personas que trabajan en el área no estatal y donde hay inversiones que se sabe que llegan de cubanos residentes en Estados Unidos hay que estar muy atentos para que para que no se lave dinero en Cuba para que no prolifere la droga para que no es decir todos los desafíos que trae el incremento del turismo la prostitución el sida etcétera que bueno Cuba sabe que esos son riesgos pero son inevitables entonces muchas personas que iban a quedar sin empleo porque el estado no podía seguirle manteniendo un salario en una empresa estatal que estaban realmente cerrándose porque la fábrica del cemento llegó Cuba a producir 5 millones de toneladas de cemento llegó a producir cítrico en grandes cantidades se colocaron virus que afectó la producción de cítrico cítrico quedó casi en cero no sabemos todavía pero puede haber sido algún intermediario algunos piensan que pueden haber sido algunos israelíes que fueron allí con la técnica del riego a goteo que puedan haber sido los agentes que le sirvieron a Estados Unidos porque cualquiera por plata lo hace entonces ahora hay que trabajar con mucho cuidado para ver las inversiones extranjeras para conservar la naturaleza el medio ambiente para protegernos de una invasión ya que hay de turismo porque saltó ya más de 4 millones de turistas ya están yendo los cruceros de Estados Unidos ya están volando las líneas aéreas estadounidenses no solo a La Habana a otras provincias y eso es importante porque esos sectores empresarios estadounidenses son los que van a influir para que un día se levante el bloqueo porque el bloqueo noblemente no lo van a levantar el Congreso lleva más de 50 años bloqueo criminal contra Cuba entonces bueno las realidades son esas pero sin embargo te digo que hay muchos trabajadores por cuenta propia hay muchas empresas que son personas decentes son personas incluso revolucionarias hay militantes del partido comunista que son trabajadores por cuenta propia y bueno esos se controlan tienen derechos sindicales mantienen su derecho a la salud a la educación al seguro al retiro estamos tratando por supuesto de convivir con ese germen que crece porque el área no estatal de la economía crece y tiende incluso a afectar algunos de los sectores estratégicos digamos la educación la educación que está prohibida en Cuba la educación privada fue nacionalizada pero que ha surgido ha surgido en Cuba algunos repasadores algunos profesores de inglés de guitarra de karate van surgiendo y son legales y pagan impuestos pero son privados entonces quienes pueden asistir a esos lugares los hijos de las personas que tienen más recursos no todos pueden tener un profesor de guitarra un profesor de inglés un profesor de karate un repasador de matemática español historia etc esos son desafíos que tienen Cuba ¿por qué? porque por otra parte hay muchas personas que están haciendo esa labor que estaban jubilados que con la jubilación que tenían no les alcanza porque son jubilaciones que se otorgaron en una época en que el peso tenía más valor que hoy el peso cubano y entonces muchos de ellos realmente lo que hacen es complementar y apoyar la propia educación cubana que sigue siendo gratuita desde el preescolar hasta la universidad son desafíos porque lo importante es que no se pierda nunca de vista los valores éticos ahora el aire yo te digo que hay algunos repasadores jubilados que son más revolucionarios que algunos maestros que trabajan para el Estado esa es la verdad porque depende también de la persona de su historia de su trayectoria de su ética entonces hay mucha buena gente lo que hay que trabajar no se puede dormir el aparato político del país no puede dormir la federación estudiantil universitaria que fundó mella en 1922 que está cumpliendo 95 años ahora tiene que moverse ser activa creativa luchar por perfeccionar la educación superior porque sea más democrática porque claro ahí está el sindicato está la FEU está la juventud está el partido las universidades son financiadas por el Estado pero ojo que estamos luchando porque jamás se privatice nada y esa es la gran conquista creo yo y la gran vigencia que tiene la reforma de Córdoba luchar por una universidad y una educación pública gratuita y universal por la extensión universitaria porque los profesores tengan que rendir exámenes por todo eso que se luchó en Córdoba actualizado a hoy yo no desecho Córdoba para nada yo defiendo el impacto de Córdoba la herencia de Córdoba como no sé como la herencia de José Martí que tiene una vigencia tremenda extraordinaria entonces bueno Cuba tiene hoy esos desafíos como mantener la gratuidad de la salud de la enseñanza con un bloqueo criminal de más de medio siglo y con un área no estatal que va tratando por supuesto de enriquecerse como lograr que nunca se disparen las desigualdades que no se dispare el afán de lucro porque es inevitable hay seres humanos que se mueven solo por el dinero y nosotros tenemos que cuidar que eso no sea lo que prevalezca en la sociedad cubana y tenemos que ser capaces todos los profesores los periodistas los jornalistas todos tenemos que ser capaces de transmitir eso y de que lo mejor de la revolución se conserve y que tengamos que hacer los cambios que hay que hacer porque no cabe la menor duda de que las nuevas tecnologías por ejemplo tú eres periodista yo también soy ya no estamos en los tiempos en que el periódico era lo único que había tampoco estamos en la época en que la radio la televisión el cine la agencia de noticias ahora están las redes tremendas que en muchos casos ya se manejan como un verdadero poder y que si hacen alianza esas redes con el sistema financiero y el imperialismo son capaces de provocar derrocamientos de gobiernos democráticos eso es lo que está pasando en Venezuela lo que pasó en Brasil lo que pasó en Argentina lo que intentó ocurrir en Ecuador y lo que yo creo que son los desafíos y son los peligros entonces hoy el periodismo lo ejerce cualquier persona esa es la verdad ya no hay ética en los medios cualquiera lanza entonces lo que yo te digo sinceramente que no estoy dispuesto a aceptar es que venga nadie a decirme como si fuera un papa de la ciencia que cosa es lo que va a pasar y que cosa es lo que hay que hacer no somos nosotros los periodistas los profesores los estudiantes de cada uno de los países lo que tenemos en primer lugar que preservar nuestra identidad nuestras raíces nuestra cultura defender nuestra historia nuestra música aquí se habló del golpe de contra en el año 64 yo estaba acababa de terminar mi misión diplomática en Chile el golpe estaba todavía yo en Chile el golpe contra Goulart marcó una etapa tremenda porque a partir de ahí se desmoronó Uruguay Chile Bolivia y quedó solo México con relaciones con Cuba un México muy penetrado por Estados Unidos muy penetrado por la CIA y donde estamos viendo México hoy terriblemente lo que está ocurriendo donde hay una violencia un crimen donde los periodistas los matan quiere decir que se contaminó tremendamente México y se contaminó todo como que la droga que es una mercancía se rige por la ley de la oferta y la demanda donde está la oferta principal de la droga en Estados Unidos y donde están los productores en América Latina entonces Colombia Perú México República Dominicana todo se contamina ¿por qué? porque hay un mercado en Estados Unidos y eso es lo que ha ocurrido en América Latina yo conozco yo he como periodista hecho entrevistas con colombianos que han estado presos en Cuba porque los cogieron con droga van allí y recalan y son infelices los verdaderos capos esos están en Estados Unidos ¿dónde están los capos? ¿cuándo se da una noticia de que ha sido capturado un narcotraficante en Estados Unidos? no son en México en Colombia en otros pero nunca en Estados Unidos yo no es que sea un anti norteamericano yo soy antiimperialista porque en Estados Unidos hay mucha gente buena y algunos incluso pelearon por la independencia de Cuba como Henry Riff incluso sin piernas pero este mundo que cada día es más dramático sobre todo para los pobres porque los vemos morir por miles de África en el Mediterráneo los vimos en el Caribe porque Estados Unidos dictó la ley de ajuste cubano en 1966 y cada cubano yo entre ellos si ponía un pie en Estados Unidos tenía derecho a quedarme tenía residencia tenía trabajo por esa hostilidad tremenda contra Cuba privilegio que no le daban a ningún otro latinoamericano todos los demás los votaban a los cubanos los acogían y los atraían fue una política terrible se llevaron niños sin padres miles en una época con la falsa noticia de que en Cuba le iban a quitar la patria potestad a los padres terrible en fin el aire no quiero decirte otra cosa que realmente hay desafíos permanentes nuevos se renueva el presidente Obama fue a Cuba restableció las relaciones diplomáticas con Cuba y fue aconsejar que Cuba se olvidara de la historia y muy hábilmente realmente porque además no hay comparación entre Obama y este Trump Obama es un tipo mucho más carismático además negro en Cuba caía mucho mejor que este Trump que es un reaccionario xenófobo y en fin y entonces esos son los peligros se hizo un canje de prisioneros como se hizo en 1979 Fidel en 1979 canjeó agentes de la CIA por los cinco patriotas puertorriqueños Lolita Lebrón Rafael Cancel Miranda Irving Flores Oscar Collazo y Rafael Cordero es decir no me acuerdo completamente Andrés Figueroa Cordero y ahora lo hizo por los tres de los cinco que quedaban en Estados Unidos que no habían cumplido su sanción y uno de ellos estaba condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años Gerardo Hernández Nordelo un hombre que por cierto me escribió desde la cárcel de Víctor Bill en California porque dice que esperaba cada sábado oírme a través de Radio Pacífica de California mira lo que es la magia de la radio en la cárcel como nos oía Rafael Cancel Miranda o Ananías Maidana o el general Libre Sereñi o Luis Corbalán en Chile increíble y saber que Rafael Cancel Miranda que estuvo casi 30 años preso en cárcel en norteamericano nos oía ahí y ahora que está libre desde el 79 sigue oyendo Radio Habana y sigue escribiéndonos todos los días ¿por qué? porque él se acostumbró a oír la radio cubana y porque dice que la radio cubana le dice la verdad incluso le da más información de Puerto Rico que la que publican los medios allí es decir que esos son estímulos grandes tú dijiste hoy en tu conferencia que Cuba y Puerto Rico son como sus alas de un mismo pájaro no lo dije yo eso lo dijo Lola Rodríguez de Tió una poetisa puertorriqueña que estuvo en Cuba que es la que hizo también la letra del himno de Puerto Rico la borinqueña Lola Rodríguez de Tió fue muy amiga de Marta Abreu la patrona de Santa Clara donde reposan los restos inmortales del Che y sus compañeros y Lola Rodríguez de Tió dijo que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas reciben besos y balas en un mismo corazón y yo dije también que ella sus restos reposan en el cementerio en La Habana igual que los de la viuda de Don Pedro Albizu Campos igual que los de Nela Martínez la ecuatoriana del siglo etcétera quiere decir que en Cuba atesoramos todo eso en Cuba tenemos el último periodista asesinado en Cuba un ecuatoriano Carlos Bastidas Arguello que lo asesinó la policía de Batista el 13 de mayo de 1958 cuando él bajó de la sierra había entrevistado a Fidel el Alche había estado dos meses con los guerrilleros llegó como periodista y se convirtió en uno más y colaboró con Radio Rebelde en la Sierra Maestra con el seudónimo de Atahualpa Recio y ahora el sábado pasado yo como presidente de la comisión de prensa de la Asociación Cubana de Naciones Unidas le rendí homenaje y lo vamos a hacer todos los años para que no se pierda nunca la memoria histórica Puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.